Del 13 al 16 de junio se llevará a cabo la 19ª edición de la Expo Nopal en el Parador del Nopal, ubicado en Baltierrillat, la comunidad más grande de Guanajuato y la capital mundial del Nopal. El evento se realizará de 9 a 5 de la tarde y la entrada será totalmente gratuita. Después de la suspensión de las ediciones 2020-2021 debido a la pandemia de COVID-19, en el año 2022 se retomó este importante evento que es una fuente de atracción turística y de crecimiento económico. Astrid Rangel, directora de turismo en Salamanca, te invita a asistir. Para este 2024, las autoridades esperan batir récords en cuanto al número de comerciantes participantes. En la edición anterior se contó con un total de 150 comerciantes quienes ofrecieron una amplia variedad de productos elaborados a base de nopal, como agua, botanas, cremas, dulces, miel, champú, salsas, pencas rellenas, tortillas, entre otros. Como en ediciones anteriores estará disponible el servicio de transporte gratuito Penca Bus, con salida en la calle Revolución junto a la Casa de la Cultura. Desde las 9 de la mañana los traslados se realizarán cada hora hasta las 5 de la tarde, que es el horario de cierre. El horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde y van a poder degustar todos los derivados del nopal con nuestros productores, desde pencas rellenas, productos cosméticos, yogurt de nopal, nopal confitado, también vamos a tener un pabellón artesanal, actividades para niños. Es muy importante mencionar que la entrada es totalmente gratuita para todos nuestros ciudadanos y visitantes que gusten asistir a esta decimonovena expo nopal. Por ahí los esperamos. Gracias. La inauguración programada para el jueves 13 contará con presentaciones a partir de las 11 de la mañana, incluyendo la participación del Kinder Tomasa Esteves de Baltiarrilla, Fono Mímica del Centro Gerontológico, Protocolo de Inauguración, Ballet Folclórico de Salamanca y Grupo Musical Sentimiento Salmantino. Informo para el Salmantino y la Neta del Bajío, Daza Corona.